Bueno, el tema que estamos terminando, es el servicio del cual hemos abordado todo a salvo dos conceptos que se me barrieron, salvo, ese fue un estornudo, no para mí. Habíamos... Habíamos usado este esquema para representar partículas muy agregadas, como se encuentra por ejemplo en el estado sólido, más dispersas sería líquido y mucho más dispersas sería agregadas. Peor también, imaginemos que estas son partículas de unas muy juntas unas con otras, y de hecho hicimos una pequeña experiencia en la sesión de laboratorio pasada para tratar este tema del cual se está abriendo. Si no, yo no estiré a la sesión de laboratorio, no se preocupe, afortunadamente estará disponible en el video, espero entre hoy y mañana. Y lo que vimos fue lo siguiente. Dos cosas, la primera, antes que... Hicimos una experiencia en la cual pusimos un poco de etanol en la piel de uno de ustedes, de hecho de una de ustedes. ¿Y qué fue lo que sintió esta persona, esta alma, cuando el etanol quedó sobre la piel? ¿Cuál fue la sensación, la expresión? Frío, sintió frío. ¿Por qué sintió frío? ¿Por qué? 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 Lo que también observamos fue que, conforme pasaba el tiempo, el etanol pasaba de estar sobre la superficie de la mano. Allá no estaba en la superficie de la mano. ¿Qué pasó con ese etanol? Lo más probable es que haya pasado de su fase de estado líquido a su fase de estado de vapor. ¿Cuál es la diferencia entre el estado líquido del etanol y el estado de gas sobre vapor? El etanol. ¿Qué pasó con el etanol? Las partículas en la fase de gas sobre vapor vamos a poner la silbato. La silbato. Y el límico, el líquido de vapor. Es que en el caso del vapor está en más separado de las partículas. ¿En el estado de gas también? ¿Están moviéndose más? Rápidamente. La energía de movimiento, energía sin ética de las partículas es mayor aquí. Quiere decir que estas partículas Pasaron de tener poco movimiento A tener más movimiento Ese movimiento lo podemos medir Como calor De hecho entonces el calor Pero lo recomendamos con un poco de termodinámica Es mayor en la fase o poco Que en la fase dígida ¿Cómo es posible entonces Que estas partículas Que estaban en fase dígida Pasaban a fase de vapor? Porque adquirieron calor Adquirieron energía A la fuerza Energía calórica Y como estaba en contacto Con esta mama 37 grados centígrados 36,5, 37 El calor pudieron haberlo tomado De este cuerpo Estaban Vamos a decir Robando una energía Como se fue a los hombres No Roban cerebros Hay personas A las que no se pueden robar nada Es como los que usan casco En el cual no hay motocicletas El casco es para proteger el cerebro Ya saben entonces Que es lo que sucede Con los que van a motocicleta No traen casco No tendrán que protegerse Como yo Entonces Aquí Las partículas De El Etanol Están tomando Ese calor Del cuerpo Que está 37 grados centígrados Y por lo tanto La temperatura De este Estaría bajando Fracciones de vapor Por eso La sensación De frío Porque está tomando calor Cuando pasan Las partículas De etanol De fase dígida Y hay otro Fenómeno Consecuente A esto Las partículas De etanol Estarían por aquí Entonces Estábamos en el laboratorio En el laboratorio Aunque se cae Entre estos Para que se notara más Etanol O el etanol El alcohol Pero a la distancia Es difícil Percibir Ese olor Es algo que haya mucho Por lo que Podemos suponer Que el olor Es proporcional A la cantidad De materia El olor De la materia Sería proporcional A la cantidad De materia Pero no te vamos Buscando Le hago una botellita Con 200 mililitros Emocionalmente Hicimos otra experiencia Utilizando Una Botella Que tenía Ácido Acético De cia glacial No No Procrimiría De los glaciales Sino porque Se le llamamos Ácido acético Concentrado El ácido acético Conocen el rol del ácido acético ¿A qué huele? Muy concentrado Si me iba a contestar Pero normalmente Lo usamos Incluso En la cocina En la comida En los sabios Para Derezar Ensaladas Es el vinagre El ácido acético Diluido Es Vinagre Pues en el laboratorio Yo puse una botella Con Ácido acético Glacial Concentrado Y en un momento Dado Le quité la tapa Los que estuvieron Presentes En el laboratorio Recuerdan Lo que sucedió De hecho Creo que tú Estabas Además También Cerca De la botella De la De la Acético Luego Sentiste El olor O bueno Hay una compañía Que estaba Más cerca Y luego Antes Que tú Persigieras Tú tardaste Más Estabas Más retirado Y Algunos otros Chicos Estaban Más retirados Tardaban Más en Notar El valor El ácido acético El ácido acético Por cierto Estaba De por acá El ácido acético Líquido Pero también Debe haber habido Ácido acético ¿Quién más? Estaba aquí Por supuesto En el exterior En el ácido acético No había Ácido acético La cantidad De oído Estaba acético En el ácido Sería El ácido acético Era igual A cero Mientras que aquí Era mucho ¿Cuántos No sabemos? No me olvidé Pero las personas Estaban Más cercanas De El ácido acético Lo percibieron Más rápido Que las personas Estaban Más giradas De la botella De ácido acético ¿Por qué? Porque se empezó A expandir Aparentemente Las partículas En base de gas De el ácido acético Estaban en la botella Deben haber empezado A salir Y se movieron Para allá Se movieron A una Bueno, para que tenemos Una dirección Y sentido Hacia allá Se movieron a una Velocidad ¿Cómo se ponen? X X metros Sobre segundos Podríamos saber Lo bendito Si pudiéramos Tendría que una partícula De un ácido acético Un poco difícil Pero al menos así Ahí viene Paribala El ácido acético Pasó de donde Había mucho A donde no había Pero así A donde había poco ¿Cuánto? O sea Muy poco A este fenómeno El movimiento De materia De donde hay mucho A donde hay poco Se le llama Y mencionamos Esto ya dicen En sus textos Que Si esas partículas Viajaran Por un Cilindro Por un tubo La velocidad Sería Mayor Si la superficie A través de la cual Viaja Es menor Se mueve más rápido Cuando la Vamos a decir El perfil Del medio De cual se está moviendo Es menor Que cuando es menor Es decir La velocidad De difusión Es inversamente Proporcional Al área O superficie En la que le corre Este es un fenómeno Importante En Biología Muchos fenómenos Biológicos Dependen De esto Para Sucedor Entonces Estos serán los dos Y el otro Es En una sección Anterior Hablamos De la Tensión Especial Vimos Incluso Como Y ahora Tensión Más Tensión La Tensión La S